Este es el pato mandarín y sí, puede llegar a ser tu mascota. Como siempre, antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares creados en cautiverio y checar las legalidades de tu país. Como sabes, los patos son naves que todo mundo come y dependiendo de tu localidad, definitivamente habrá depredadores, por lo que un refugio bien cercado es esencial. Estos se benefician de un gran espacio con escondites, ya que son una especie tímida y un cuerpo de agua como todo pato. Sin embargo, estos también son considerados como patos de percha, o sea que les gusta subirse a las ramas de los árboles, por lo que alguna estructura con la altura se agradece. Su dieta se basa de peles comerciales, hortalizas, insectos, semillas, grano, plantas acuáticas como lenteja de agua e invertebrados acuáticos. Tome en cuenta que la cantidad de comida que consumen aumenta durante la época de aparamiento, pero desde luego ten cuidado con la obesidad. Para su reproducción necesitas cajas de anidación elevadas, ya que la naturaleza anida dentro de las cavidades de los árboles en vez del suelo como la mayoría de los patos. Por favor, haz tu investigación. Considerando todo esto, a los patos mandarín les daremos la clificación de 3 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.